En LOL Enterprises Incorporated, lo más importante es nuestro equipo de trabajadores. Siempre nos hemos destacado por contratar al personal más calificado para atender a ustedes, nuestros clientes. Y en esta tercera temporada, no será la excepción. Yo, Eugenio Derbez, gerente general de LOL, me encargaré de garantizar que el reclutamiento de personal sea... ¡Despiadado! ¡Despadado! Señor Eugenio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Digo bienvenida. Perdón. Sí, es suya. Era este. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, señorita niño de Rivera. Soy señora, de hecho, señora. Ah, perdón. ¿Casada? Sí. ¿Hijos? Dos. Niño y niña. Bienvenida, señora, niño y niña de Rivera. ¿Te puedo tutear? Yo prefiero no. La verdad. O si quieres, sí. Sí. Entonces, sí. ¿Yo te puedo tutear? Prefiero que no. Pero, pero, si quieres. Yo prefiero sí. Ok. Bien. Pues, espero que no te moleste. Me encanta. De hecho, me encanta. Me encanta que la gente fume en entrevistas, sobre todo, y me dé cáncer. Me encantan los cigarros en lugares cerrados. No, 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 no. Es que no, no, yo no fumo. Este es de chocolate. Ah. Es de chocolate. Ah, ya. No, me refería a que... Espero que no te moleste, que te grabe. Ah, no, no. O sea, mientras nadie se quite la ropa, todo bien. Porque yo sí acuso. Yo sí soy mi tú, hashtag leyolimpia, hashtag Eugenio se desnudó, hashtag la tiene chiquita, hashtag le gusta quitarse la ropa. No, no, aquí es nada más una entrevista. La vacante para la que te postulas es de tiempo completo, ¿no? Es en un lugar cerrado. Digo, lo digo porque vi un video tuyo que se hizo viral, ¿sabes? ¿No crees que te den ganas de llorar por estar encerrada? No. ¿Seguro, seguro? Sí, yo no lloro fácil. ¿No? Yo no lloro fácil. O sea, me sorprende que lo mencione, pero... Tranquila. No, estoy bien. Tranquila, está bien. Perdón, ¿eh? No, estoy bien, gracias. Ya tengo el mío. ¿Estás segura que puedes asumir ese compromiso? ¿Quién va a cuidar a tus hijos? No, 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 de eso no te preocupes. O sea, mi esposo es papá presente. Luego no, como esos papás que luego nunca ven a sus hijos, más que cuando se van de viaje y les pagan por eso. Entonces, no. Veo que tienes experiencia en radio, televisión, internet, redes sociales, o sea, que no hay un medio en el que no hayas creado polémica. Pues en los de tu época, en los de tu época, pues el telégrafo, la clave Morse, la paloma mensajera, eso es todavía no. Tampoco es que tú naciste en el mismo año que Ana Paola, ¿no? Ahora que dices eso, ¿cómo ves el humor machista? ¿El tuyo? ¿O en general? No, en general. Ya. ¿Tú crees que en la comedia también debe haber equidad de género? ¿O la que se ríe y se lleva? Pues depende. O sea, si me contratas, si me aceptas, voy a decir que la que se ríe se lleva. Si no, voy a decir que no me contrataste porque soy mujer. Me gusta. Me gusta, me gusta. Yo creo que te voy a contratar, fíjate. Vi tu currículo, digo. O sea, quiero ser honesto, ¿no? Creo que es mejor hablarse de frente, ¿no? Pero creo que no hay mucho que destacar. Ok. Bueno, según yo ahí viene que llene un auditorio nacional. Luis Miguel, 10, 15, 20. No sé. Ok. Tengo una serie. Yo tengo varias. Tengo dos especiales de comedia. Hasta el cojo feliz. Doy cursos. O sea, di clases de stand-up a muchas personas. Eso sí es totalmente intrascendente. Pero fíjate lo que dicen. Ya saben lo que dicen, ¿no? Quien puede, lo hace. Quien no, lo enseña. Sí, maestro. Sí, sí, sabía que decían esas cosas. Dices que la comedia se trata de señalar los defectos, ya sean tuyos o de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿hacer comedia es burlarse de la gente? Sí, no. No, yo creo que no. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? A veces sí. Sí. Entonces, sí. Yo creo que no. Sí. No. Ah, no. Sí, yo creo que sí. Sí. Ok. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ahora el humor políticamente correcto? Ahora nos podemos burlar, pero poquito, ¿o cómo? Depende. O sea, ¿quién dice? ¿Quién dice que sí y de qué no podemos hacer comedia? Yo creo que... Digo, te lo digo porque, o sea, de gorditos sí, pero de ciguitos no. O sea. O sea, hay... O de afroamericanos sí, pero de oaxaqueños no. O sea... A ver, dime, dime. Sí, o sea... Dime, o sea, si no voy a estar hablando yo todo el día, habla. Dime, ¿qué opinas? Estoy tratando. Dame tu opinión. Quiero saberla porque si no voy a estar nada más... Para eso me entrevisto yo solo. Pues sí, parece. Te escucho. Ok. Yo sí creo que hay como un grupo de, sobre todo de señoras, con crepe, que ya nadie las saca, que ya nadie las pela, que ya nadie les abre las piernas, que están todo el tiempo pensando en que la gente ya no puede decir cosas, que esto es del diablo, que esto no lo deja el papa, que... Entonces, esas son las personas que no te dejan. O sea, ellas son las que cancelan, las que... Pero y todo está mal. Sí. ¿Es como una cofradía? Es como una cofradía con computadoras. No lo había pensado. Tienes razón. Sí. ¿Las señoras? Las señoras. Con crepe. Con crepe. Y sus hijos a veces. Claro, claro. O sea, pasa de generación en generación. Degenerando. Claro, claro. ¿Estás preparada para vencer a los demás comediantes que entren a LOL? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo crees que les vas a ganar? Es que yo ya les gané en la vida, seguramente. Porque yo soy la mejor comediante de México. Entonces, y seguramente voy a ser la más famosa de allá adentro, seguro. Entonces, para mí ya nadie es competencia. Con toda humildad. Sí, no, sí. La mejor comediante de México. Femenina. Pues yo diría que de cualquier género. Digo, a la excepción de a otros. Claro, sí. Femenina. Bien. Bueno, pues aquí tendrás que hacer de todo, ¿eh? Te advierto. De todo, de todo. O sea, ¿cantas? ¿Bailas? No, no. Bueno. Bueno, tal vez tendrás que tomar clases de canto, de baile. No, perdón. Perdón, dije de baile. Sé que estás harta de baile. Dije, dije harta, harta. Ar con H, harta. Perdón. No, está bien, está bien. Es que es importante que lo toquemos. Yo sé que es delicado, pero sobre lo que pasó con ella, es que necesito saber, ¿crees que tengas problema con el manejo de tu ira? Porque, ira. En industrias LOL, el ambiente laboral es importante. Evitamos tener gente tóxica. ¿O crees que para ser comediante hay que ser un poco neurótica? No. ¿No? No. ¿Por qué? No, 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 yo creo que no. O sea, yo creo... ¿Qué es lo que te molesta? ¿O qué? Es difícil. Ajá. ¿No? Es difícil. Luego vienes a una entrevista o a cualquier lugar, ¿no? Y te dicen siempre, 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 te dicen de la Marta de baile. Y siempre que su pelo perfecto, que sus shampoos para hombre, que te regaló. No, eres... Y no, por eso la defiendes, ¿no? Que soy eugenio, que soy amigo de Marta. Vas a un lugar, vas a un lugar y nadie te habla de otra cosa que no sea eso. Pero no, yo creo que la neurosis y la comedia no van. O sea, para mí no es necesario. Te creo. Bien, déjanos tu foto, déjanos tu foto y nosotros te llamamos. Así de rápido, ¿no quieres como...? Tengo más información. No, o sea, es que... Es que la verdad es que ya es mi hora de comida. Y luego se hace mucha cola para usar el microondas. Ya. ¿No? Sí. Por eso, pero... Ok. Ah, yo también me voy. Sí, es que... Ahorita con todo lo que aventaste, pues ya sabes, se me rompió un vaso. ¿Y eso qué tiene que ver con el microondas? No, es que es porque no te vayas a clavar un vidrio. Ya, claro. O sea, me preocupa tus pies, tus plantas. Claro, sí. Sí, este, pásale, pásale. Ya que vamos para el mismo lugar, te puedo encargar, vais haciendo la cola en lo que nada más voy al baño y ya ahorita ya nos despedimos, si quieres nos vamos a la mano. Sí, ok. Me la lavo primero. Me la lavo y ya... ¿La cola? No, la cola no, la mano y luego ya... No, la cola no, la mano y luego ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!